¿Esperabas ganar hoy? Bueno, la verdad es que esperártelo no, pero siempre luchas por ello y bueno, la verdad es que lo hemos puesto todo, el equipo ha estado siempre ayudándome y al final hemos conseguido lo que buscábamos ¿Mañana qué? ¿Entendrás atacar o defender solamente? Bueno, de momento vamos a pensar en Olo y vamos a disfrutar de lo que hemos conseguido que no es fácil tenemos una victoria de etapa, mañana sí que vamos a salir de amarillo pero creo que hay equipos muy fuertes, como ya demostró hoy que es el Proys queda mucho terreno por delante y va a tocar sufrir mucho ¿Qué sensaciones has tenido hoy? Bueno, la verdad que al principio iba bastante tocadillo en Ézaro he arrancado solo, para nada la verdad pero bueno, casi arriba me ha cogido ya el grupo que venía, venía Sergio Vega, venía Lestido, venía de Mateos y Chava y la verdad que luego bajando he recuperado un poquillo, pero iba súper tostado y ya nos ha cogido el siguiente grupo que venían otros dos Proys luego ha arrancado Iván Martínez y ya nos hemos ido los que hemos llegado a meta y la verdad que ahí ya sí que me he encontrado bastante mejor que al principio una pila de palos por parte del Freud, como era lógico y eso, la verdad que ahí sí que ya me he encontrado bastante bien y luego ya en el final, pues hacer lo que se pudiera contra Chava poco se puede hacer ¿Y objetivos para mañana? Hombre, pues me gustaría no coger el liderato puestos a pedir y cogerle el último día solo, pero vamos, si viene mañana pero está claro que hay que ir a por la carrera y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!